Somos como somos gracias a nuestros 130 años de historia, 130 años de experiencia. Durante toda nuestra vida, todos superamos malos momentos. Nunca lo hacemos solos, nadie lo hace. Unidos, solidarios, responsables, optimistas. Esta Navidad brindamos por volver a veros, porque este año os hemos echado de menos en nuestra bodega. En los bares, en los restaurantes. Queremos recuperar el tiempo perdido y en 2021 seguro que nos volvemos a abrazar, volvemos a bailar, volvemos a brindar con bordón y diamante. Nos volveremos a ver en los sitios de siempre. Esos bares de pinchos en ebullición un jueves cualquiera. Esas miradas sorprendidas al ver nuestra sala de tinos. Esas sobremesas que se alargan durante horas en un buen restaurante. Esos bailes y risas en nuestra bodega con artistas irrepetibles. Con ellos y contigo siempre nos sentimos más felices. Cada vez queda menos. Por un 2021 que sea el mejor año de nuestras vidas. Felices y responsables fiestas a todos.